Sonic.exe hace 10 años era una de las creepypastas más grandes de la época, pero hoy en día es un completo chiste, y uno de los creepypastas más grandes del momento. Sin embargo, últimamente me di cuenta de que el pendrive azul, una historia menos conocida de la misma época, ha ganado un poco de atención en la creepypasta wiki, y eso me intrigó, así que miré los comentarios. Alguien dijo que, aparentemente, esta historia fue copiada por Sonic.exe, y el otro dejó un mensaje en una lengua indescifrable. También me he enterado de que hace unos meses alguien hizo una traducción en inglés de la historia, lo cual le ha dado un resurgir en popularidad. Y todas estas comparaciones hacen que me pregunte, ¿es Sonic.exe un plagio? Pues por supuesto que sí. Tan solo mirad, ambas historias tienen la letra N en el título. ¡Caso cerrado! No, espera, eso no es suficiente. Necesito más palabras. Pues todos conocemos la historia de Sonic.exe. Un tipo recibe un TD por correo, el cual fue mandado por su moribundo amigo, y resulta con tener un juego maldito de Sonic con sangre y un peluche feo sale al final. La historia tiene un protagonista melodramático, descripciones demasiado largas y específicas, y está terriblemente escrita. La traducción en español que hay en la wiki Creepypasta es un insulto al concepto de las palabras. La historia fue publicada en agosto de 2011 por Jay-Z de Jaina, mientras que el pendrive azul fue subido a YouTube unos meses antes, en marzo de ese año. Lo cual es interesante, porque yo antes creía que el pendrive azul era un plagio de Sonic.exe. ¡Ay, pero qué hay de la historia! El pendrive azul empieza con un amigo del protagonista entrando en su casa y muriéndose de la nada. Este estaba sosteniendo un USB de color azul, y unos días después del funeral, el protagonista decide ver lo que había dentro de ese pendrive. Lo que encuentra es un documento de texto escrito en euskera y un juego de Sonic con gritos, sangre y luces. Al final aparece una cuenta regresiva que probablemente era para otro screamer, pero nunca lo sabremos porque el protagonista destrozó el puto pendrive antes de que llegara a uno. Felicidades, has destruido tu única prueba. Bueno, es mejor que Sonic.exe, lo cual no es gran logro. Es como decir que JSONX es mejor que Sonic.exe. Eso no es decir mucho, claro que es mejor. Pero bueno, si vamos a compararlos, el pendrive azul está mucho mejor redactado, tiene mejor ortografía y es mucho más simple y fácil de entender. Por no decir que su protagonista es mucho, mucho menos imbécil que el de Sonic.exe. Pero eso no hace la historia demasiado buena. Antes de que alguien se enfade, dejadme explicar. No me parece buena, pero tampoco es terrible. Es una creepypasta de videojuegos escrita en 2011. Eso es todo lo que puedo decir. No es la gran cosa, aunque no es de los peores que he visto. Por supuesto, al ser un creepypasta, tiene sus clichés, como la parte sobre cómo el texto estaba en un idioma extraño que no pude descifrar, ya que todos sabemos que las lenguas extranjeras son terroríficas. ¿Qué psicópata ha dejado esto aquí? También hay una especie de error de continuidad. Al parecer, el juego no funcionaba al principio porque el nombre estaba mal escrito. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía tu amigo con el pendrive? ¿Simplemente vino a tu casa y decidió morirse de epilepsia por las risas? Bueno, si ignoramos ese minúsculo error, la causa de la muerte sigue siendo un ataque epiléptico. Mirando cómo la historia describe el juego, con luces parpadeantes y screamers, no entiendo por qué el protagonista hace como que el pendrive es algo más siniestro que simplemente eso. Yo como epiléptico puedo confirmar que las luces parpadeantes me matan. Por lo que en resumen, no me parece una historia terrible, pero tampoco creo que sea muy buena, pero tampoco me parece muy mala. Es la definición de un suficiente. Cinco, ¿vale? ¿Qué cojones quieres? Tres estrellas. Antes de meterme en la siguiente sección, me gustaría hablar un momento sobre las recreaciones de esta historia y sobre cómo son una puta basura, ya que utilizan gráficos de Sonic para la Mega Drive, pero la historia dice que el juego estaba en 8 bits. Así que, ¿debería parecerse a esto o esto, estúpidos? Definitivamente es más sencilla que la versión que se hizo popular, y aún con eso, legítimamente es mucho mejor. Qué lástima que la gente se conozca más el Creepypasta por un pedófilo que por algo tan bueno como esto. ¡Saludos! Es jodidamente loco e insano que ese tarado te robo y tomo créditos por tu historia. Esto es genuinamente mucho mejor que el fraude actual de Sonic.exe. Es distinto al fraude anterior. Con ustedes, el verdadero creador de Sonic.exe. Y lo mejor, la historia es más coherente y que el plagio. Digo, es más coherente que tu comentario. Ah, sí. La versión de calidad de Sonic.exe. Esto es mil veces mejor que ese otro... Ah, crimen. Aquí tenemos a el padre barra creador de Sonic.exe. Sin dudas, Gran Creepypasta, no solo mucho mejor que el Sonic.exe original, sino también de muchas que salieron hoy en día. Siento que esta, aunque envejezca, seguirá siendo mucho mejor que muchas que sale hoy en día. Obvio que la recreación de Seed es mucho mejor por el que... ¿Quién es ese? Pero nada le quitará la esencia a esta obra maestra. ¡Vale, ya vale! El resurgir en popularidad de esta historia mayormente viene porque se parece a Sonic.exe, pero vino antes. En eso es lo que se fija todo el mundo. Tengo una pregunta para todos los que gritan plagio. ¿Acaso sabéis algo sobre Jay-Z, aparte de que es un pedófilo y el autor de Sonic.exe? Lo peor es que esta gilipollez es muy fácil de desmentir. Jay-Z de Jaina no sabe español, aunque es debatible decir que sabe inglés. Y esta historia solo estaba en español cuando él escribió su obra maestra. Y yo os pregunto, ¿dónde está el plagio? Perdón por ser tan mal educado, así que para empezar de nuevo, dejad que os presente a unos conocidos míos. Los señores coincidencia y casualidad. Porque resulta que dos piezas de ficción con ideas básicas parecidas pueden salir en el mismo periodo de tiempo sin que nadie se plagie de nadie. Nada de esto es Jay-Z robando ideas. Es una coincidencia que muchos no paran de llegar de contexto y haciendo pasar por otra cosa porque son imbéciles. La probabilidad de plagio aquí es de un 0%. Y si todavía no os he convencido, pues aquí tenéis un tuit del autor original diciendo algo parecido. Ahora tenéis que estar de acuerdo conmigo. Aunque no lo parezca, me gusta que esta historia esté ganando algo de reconocimiento. El autor debe de estar muy feliz por todos los fans que se ha ganado. Pero compararla con Sonic.exe constantemente no es buena manera de publicitar esta creepypasta. Pensad en ello. El pendrive azul lleva viviendo en la sombra de Sonic.exe por muchos años. Y ahora que el internet la ha redescubierto, ¿qué hacéis? La verdadera historia de Sonic.exe. Este es el Sonic.exe original. Si seguís haciendo estas comparaciones, aún le estáis dando atención a la historia que supuestamente plagió a esta, en vez de enfocarse en sus propios méritos. Esta historia ha estado en la sombra de otra por muchos años. Y si solo sabéis describirla como Sonic.exe pero buena, no estáis dejando que tenga identidad propia. Solo quiero que penséis un poco en eso. Estas fueron mis opiniones sobre esta tontería. Y ahora, si me disculpáis, voy a salir a poner condones en las farolas. ¡Feliz Hanukkah! Pero antes de irme, me gustaría anunciar que, por fin, el pendrive azul tiene su propia línea de merchandising. ¡Suscríbete al canal! Just find a way to win the race